Nuestra regidora provincial y ex-integrante de la selección peruana de volei, Sonia Yaukán, se refirió al importante encuentro futbolístico entre Perú y Nueva Zelanda, en donde uno de los dos equipos estará clasificando al Mundial de Rusia 2018. No, miren, la verdad que tengo un par de días súper nerviosa, el día de ayer nerviosa, hoy, inclusive conversando hace un minuto con la regidora Lourdes, le digo, Lourdes, estoy nerviosa, me tiembla el cuerpo, le digo, porque es una emoción inmensa. La verdad que cuando yo tuve la oportunidad de estar en las canchas y defender los colores, de verdad que es algo que no puedes describirlo, tienes que estar ahí. Ahorita en este momento siento un nudo en la garganta solo de recordar y de saber lo que están pasando los muchachos. No es fácil porque... No tienen que estar igual, ¿no? Definitivamente que sí, ellos saben de que son la esperanza de todo un país, y la verdad que no es fácil y yo sé que ellos van a dar todo de sí para que no defraudara a nuestro país. Y lo digo como deportista, queremos ganar y de no ganar, que creo que es imposible, porque sí vamos a ganar, pero de no ganar, que nuestro país no sienta que los chicos los han defraudado, que hicieron todo lo mejor y que nos guste, no siempre tiene que haber un ganador. No, y yo sé que ellos van a hacer todo lo posible y yo creo que estando más en nuestro país, es mucho mejor todavía. Se vivió con el encuentro en voleibol de Perú-Rusia, ¿recuerda? Sí, realmente, como te digo, era la esperanza, sabíamos de que el mundo... Lucharon hasta el último. Hasta el último, y de hecho que eso va a pasar, como deportista uno no desmaya en el camino, porque hasta el último minuto y tú quieres ganar, tú ves a tu rival y le quieres ganar a ese rival y tú dices, ¿para qué voy a ganar? Para mi país, para mi familia, para mi gente, ¿no? Porque es algo maravilloso, vestir la cazaquilla nacional y ver tu bandera es algo maravilloso. ¿Qué le diría a todos los chinchanos, a todos los peruanos? Bueno, les diría fe, esperanza y que el día de hoy todo el pueblo chinchano estemos en la Plaza de Armas, buena vibra para los chicos y arriba Perú nuevamente. ¿Qué armas van a estar en sus casas viviendo este partido? Bueno, quiero estar en la Plaza de Armas, la verdad que no sé cómo voy a aguantar los nervios, pero creo que voy a estar en la Plaza de Armas porque de todas maneras haremos el banderazo en toda nuestra plaza. ¿Tiene un marcador, ¿qué hora? Por supuesto que sí, 1-0 para Perú. Tiene que ganar. Tiene que ganar Perú y arriba Perú. ¡Eres mi vida, Perú!